Un saludo desde Barcelona. Recibes este mensaje como un estudiante de los más de 2.100 inscritos en el MOOC descodificando álgebra de la Universidad Pompeu Fabra y que comienza el próximo lunes 11 de marzo de 2013 en la plataforma MiriadaX. Quedan por lo tanto tan solo 4 días para que comience el curso. En breve pues descubrirás todo el material y actividades que con mucha ilusión hemos diseñado en los últimos meses para vosotros. Para estos días que quedan antes de que comience el curso te hacemos una doble propuesta. En primer lugar asegúrate que tu acceso a la plataforma MiriadaX y al MOOC descodificando álgebra en concreto funciona sin problemas. En segundo lugar te agradeceríamos que invertieses unos pocos minutos en responder a la breve encuesta que nos permitirá descodificar la imagen de los estudiantes que tendremos en el aula. No dudéis en reenviar este mensaje a aquellas personas que conozcáis que puedan estar interesadas en saber un poco más sobre las comunicaciones que nos rodean y cómo las matemáticas nos permiten reformular estos problemas para encontrar una solución satisfactoria o simplemente aquellas personas que estén interesadas en conocer una nueva forma de educación online. Os esperamos el lunes.